Yo creo que nos dimos cuenta de que aquí no hay quien viva fue un fenómeno cuando empezamos a oír muchísimas frases por la calle. Porque las audiencias sí fueron muy bien desde la primera temporada, más hacia la segunda mitad de la primera temporada, pero estábamos ya en un lío de grabaciones tan grande diariamente que no te va apartando. Te daban datos, pero como también era un poco lo primero, pues sí. Pero cuando ya empiezas a oír por la calle que gente te va diciendo frases y tal, y como teníamos algún amigo actor, ya veías que le costaba andar por la calle y dije, ostras, aquí está pasando algo. Yo me acuerdo más un día en un restaurante, que estaba comiendo, era reciente toda la emisión y toda aquella locura que empezó, y de repente en las mesas de al lado de repente le dije, un poquito por favor, y en otra mesa otra cosa, y dije, guau.